¡Eh! ¡Eh! ¡Qué! ¡El profesor se ha dormido! ¿En serio? Ah, pero yo también, yo también quiero ¡No, no, no, no! Si el profesor está dormido, significa que podemos hacer lo que queramos Claro, pues yo quiero dormir Pero... ¡Pfff! ¡No! ¡Está bien, está bien! ¡Vámonos de la escuela! Pero no podemos irnos, o sea, estamos castigados Y si nos vamos, nos van a castigar más No, porque no podemos escapar Creo que está la ventana abierta Pero la ventana no está abierta ¿Cómo que no? ¡No! ¡Es por este conducto! ¡Por este conducto! ¡Ah! ¡Por el conducto! No, no, chicos, pero no está bien, ¿no? ¡Ah, sí, ya fue! ¿Pero cómo hacemos para irnos? ¿Pero cómo hacemos para irnos? Pues nada, agarras una silla, así Y la pones aquí, claro Ya llegas ¡Ah! ¡Mira, es verdad! ¡No tenemos fuerte! ¡Que sí, sí, sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Adiós, profesor tonto! ¡Tima no se quería quedar durmiendo! Sí, pero bueno, quiero dormir en mi cama Ok, y acá ¿Esto qué es? Esto no suena como la cañería de la escuela, ¿eh? Esto está un poco peligroso ¿Es para que la gente no se escape o simplemente les pareció conveniente armar esto? ¡Otra! ¡Qué pinza! ¡No! Mejor no escaparse ¿Vos decís? ¡Dale, vos podés! Ahí está, menos mal Yo quiero volver al colegio, ¿eh? Yo quiero irme a mi casa ahora Ya estamos acá, no quiero volver Yo quiero dormir Bueno, vamos ¡Ah! ¡Me he pensado otra vez! ¿Cómo hizo para caerse ahí? ¿Cómo hizo para morirse ahí? Porque me he caído entre la raja Yo no sabía que había una raja ahí ¡Sí, con cuidado! ¡Dale, vos podés! ¡Dale! ¡Corre, no te caes! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahora sí, sigamos! ¡Hay que tocar un botón, parece! ¿Y qué hace este botón? ¡Dale! ¡Ah, enciende los ventiladores! ¿Es verdad? ¿Y para qué quiero yo los ventiladores? Para estar más fresquita ¡Vos, Trolino, vas primero! ¿Yo primero? Sí Si no hace nada, los ventiladores, dale al botón ¡Pero tenés que darle vos al botón! ¡A ver! ¡Ah, sí que hacen! ¡Sí que hacen! ¡Sí que hacen! ¡Te hacen volar! ¡Sí, también! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Llegué! ¡Ay, un pájaro! ¡Vámonos, vámonos! ¡Soy pro, soy pro! ¡Sos un avión! ¡Vámonos! ¡Para arriba! ¡Y acá hay que subir por acá! ¡Soy Timbaman! ¡No eres Timbaman! ¡Eres Mancoman! ¿Y acá? Aquí hay un botón para el ascensor ¡Ah, mirá! Ok, con esto podemos subir ¡Pero se fue sin mí! ¡Súbeme! ¡Ah, ah! ¡Que me aplasto! ¡Ah, ah! ¡Ay, a mí también me aplastó! ¡Venga, lentos! ¡Que sois muy lentos! ¡Ah, ok! ¡Vas subiendo y bajando! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ew, que al menos no me morí! ¡Ah, vos tampoco! ¡Yo tampoco! ¡Yo tampoco! ¡Mentiroso! ¡Mentiroso, mentiroso, mentiroso! ¿Y acá hay que abrir la puerta? Un poco mentiroso Hay que subir Hay que subir Ok Vale, pues hay que poner el potro Sí, la escalera Ahí está ¡Ah, no! ¡Pero Tronino! ¡Que estás ahí en el medio! ¡Que no puedo poner mi escalera! ¡Como que no! ¡Si puedes! ¡Mira! ¡Yo he puesto la mía! ¿Pero habita el botón? Espera ¡No! ¡Eso es para respawnear! ¿Qué hiciste? ¡¿Dónde estás, Tronino?! ¡¿Dónde estás?! ¡Que te caíste! ¡Para! 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 ¡Porque tenemos un perdido rezagado por acá! ¡Ahí está! ¡Ayudarme! ¡Ahí voy! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos, Tronino! ¡Me he perdido! ¡Me he perdido! ¡Ahí! ¡Ahí vamos, Tronino! Ok, ¿ahora dónde hay que ir? ¡Acá no! Por aquí no Por aquí, por aquí, por aquí ¡Acá! ¡Sigamos, Tronino! Tiene un buen instinto ¡Seguidme, seguidme! ¡Cuidado! ¡Ostras! ¡Me he partido las piernas! ¡Avísame un autero! ¡Sí, no! ¡Para que caigamos bien! ¡Eh! ¡Ahí está el aula! ¡Miren! ¡Llegamos afuera del aula! ¡Ahí está el profesor durmiendo todavía! ¡Ostras! ¡Se le ve el ombligo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Se despertó! ¡No puede ser! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Cuidado! ¡No se le va! ¡No está gordito, pero corre mucho! ¿A dónde hay que ir? ¡No tengo ni idea! ¡No lo sé, no lo sé! ¡A la calle! ¿Dónde vamos a ir? ¡Acá! ¡Me persigue! ¡Aginacio no! ¡Aginacio no! ¡No, está cerrado! ¡Necesitamos una llave! ¡Vean si encuentran una llave! ¡No encuentro nada! ¡Corre, busca la llave! ¡Estoy intentando, pero no veo nada! ¿Ustedes ven algo? ¡Pero no volváis al aula! ¡Acá, acá, acá! ¡Acá está la llave! ¡Ok! ¡La tengo, la tengo, la tengo! ¡Agarren la llave! ¡Y corran! ¡Me ha reventado! ¡¿En serio? ¡No puede ser! ¡Ok! ¡Soy la única que todavía no castigaron! ¡Qué malo! ¡Vale, vale! ¡Me he conseguido escapar! ¡Me he conseguido escapar de sus brazos! ¡Yo ya! ¡Yo ya! ¡La llave! ¡Ok! ¡Estoy acá! ¡La llave está en una pared! ¡Me quedé afuera! ¡Timba! ¡¿Cómo?! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Vale, que lo he visto! ¡He visto la llave! ¡No tengo! ¡Ahí está! ¡Ok! ¡Ya llegamos! ¡Listo! Eh... ¡Sobrevivimos! ¡No! Bueno, Timba no. ¡Me he agachado, profesor! ¡Ahora me voy a dormir con él! ¡Ah, sí! ¡Bueno, quédate! ¡Chao! ¡Adiós, Timba! ¡Ya estoy! ¡Ahí está! ¡Mira mal! ¡Esta es la clase de gimnasia! ¡¿Quién está bien con la clase de gimnasia?! ¡Yo no! ¡Yo tampoco! ¡Yo tampoco! ¡Mal vamos, eh! ¡A mí no me gusta la gimnasia! ¿No? ¿Porque eso implica moverte y no estar durmiendo o qué? Solo me gustan las colchonetas de gimnasia. ¡No, pero son de duras! ¡Oh! ¡Oh! ¡Saltás! ¡Otra! ¡Ok! ¡Oh, colchoneta! ¡Acá! Manténgan el equilibrio, ¿eh? ¡Con cuidado! ¡Es muy fácil! Bueno, pero ¿podrías que te cayeras? ¿Podría ser? ¡Yo sí me puedo caer, eh! ¡Ahora trepar! ¡No te caigas! ¡No te caigas, Timba! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué susto! Ok, y esto te pega. Esto te tira, ¿no? Sí, supongo. ¡Oh! ¿Pero, Trolino, qué haces? Y voló. Me ha reventado. ¡Lo vi, eso lo vi! Ahí está, ahí está, ahí está. Lo logré. Ahí está, ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y acá? A ver. Si tocas el botón creo que respawneas. Ahí está. ¡Respawneas! ¡Oh! ¿Qué te pasó, Trolino? Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Dale, Trolino! Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Así. Y acá tenemos que seguir saltando. Esto ya me está cansando. No quiero seguir saltando. Es mucho grave. Yo ya me he cansado toda la vida. Pero vos sos un caso especial. Hablo de las personas que nos cansamos normal. Ah, bueno. ¿Ahora qué? ¿Hay que meter canasta o qué? Sí. Dice que tenemos que meter una... Pues sí, hay que meter canasta, ¿verdad? Sí, saben que sí. Chicos. ¡Hola! ¡Canastón! ¿Qué tal se les da? ¡Y otro para mí! Pero yo no, paren. Yo no pude. Tan rápido. Apunta al cuadrado. Apunta al cuadrado de la canasta. Ok, voy. Apunta, apunta. ¡Le erré! No puede ser. Pero como era tan mala. Les dije que era mal en educación física o no. Ahora no me digan que no les hace. Sí, sí, tal cual. Para ustedes. Echate un poco para atrás. Un poco para atrás y apunta a ser en el cuadrado pequeño. ¡Le di, pero se fue para afuera! No puede... Pero, Leina, por favor. No, no, sigan sin mí. Esta prueba la fallé. Es muy fácil. No, se está yendo todo por el costado. Ustedes metieron solo uno. Dicen es muy fácil, pero tampoco los vencestando 800. ¡Lo logré, lo logré! ¡Vamos, por fin! Cuidado, está el profesor ahí. ¡Hala, pero mírale qué mago! Que lleva... Cuidado, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Que nos va a perseguir si nos ve. ¡Café! Ahora que está del otro día. ¡No, nos vio, nos vio! ¡Controlate! ¡Controlate que viene el profesor! ¡Hace la igual! Está cerrada. ¡Está cerrada la cafetería! ¡No vas a poder tener un café y galletitas! ¡Al baño, al baño! ¡Al baño! ¡Que me estoy cagando! ¡No es momento! ¡En serio! ¡Me estoy haciendo caca! ¡No, no, no! ¡No sé qué hay que hacer en el baño! ¡No! ¡Pero has podido entrar! ¡Ah! ¡Hay que saltar en las ventilas! ¡Hay un baño que tiene una ventila! ¡Ah, la ventilación! ¡Vengan al baño, vengan al baño! Tienen que abrir la puerta del del medio. Y cuando abren la puerta del del medio... Tengo al profesor observándome. Creo que me voy a castigar. ¡No hay pipí ni caca! ¡No! ¡Ahora no es momento! ¡Están del medio! ¡Aquí! ¡Ya está! ¡Suban, suban, suban! ¡Ya estamos, ya estamos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No me mires cuando hago caca, asqueroso! A mí me estaba mirando de una manera muy rara el profesor. Y esto... ¡Vámonos! 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 Ya, yo también. Estoy muy cansado ya. Yo prefería quedarme en el aula. ¡Si fue la idea de ustedes de irnos! ¡Oh, oh! ¡Lo lo sacó! ¡Otra vez un pájaro! ¡Soy un avión! ¡A mí también! ¡Primera vez que me muero! Yo también, ¿eh? Yo soy Timbaman. No llegas arriba. Yo no, yo me morí. Ahí está. No, porque hay que ir para el costado. Mira, tenés que venir hacia adelante. Vale, vale. Te quedaste volando ahí. Quería salir por ahí por las rejas A ver, ¿dónde está? ¡Acá está! ¡Vámonos! Tiene que estar cerca la salida a esta altura Nos dimos vuelta por toda la escuela O sea... Cuidado que hay caída Estoy muy perdido ahora mismo, ¿eh? Creo que hay que volver a caer acá ¡Ave, ave, ave, ave! ¡Ave, ave! ¡Ave, ave! ¡Ave, ave! ¡Ave! ¡Ave, ave, ave! Creo que hay que volver a caer Que no te avise ¡Otra caída! ¡Otra! ¡Me cago en la leche! ¡Ave, es tarde! ¡Ah! ¡Estaba en la cafetería! ¡Es la cafetería! ¡Estaba en la cafetería! ¡Mirá! ¡Una timba Kohl! ¡Esto es una timba Kohl! ¡Es un café! ¡Uy! ¡Lata! ¡Otra! ¡Oh! 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 ¡Ok! ¡Me he jugado la energía al café! ¡Pero vení! ¡Esperad! ¡No! ¡Ostralino se va sin nosotros! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Tengo mucha cafeína en mi cuerpo! ¡Vení! ¡Está bien! ¡Corre! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Corre! 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 ¡No se caigan, por favor! ¡Qué rápido! ¡Vamos a parar! ¡Me siento enérgico! ¡No se caigan! ¡Eh! ¡No se caigan! ¡Es la primera vez que tengo energía! ¡Es mi vida! ¡Sí! ¡Es que no tomas café! ¡Entonces es normal! ¡Ah! ¡Démosle más de estos! ¡Así va mejor el día! ¿Están vivos? ¡Ok! ¡Timba lleva! ¡Guay! ¡Timba! ¡Te tiraste un pedo! ¡No! ¡Un eructo! ¡Sí! ¡Un eructo! ¡Claro! ¡Sí! ¡Te tira un eructo! ¡Guarrón! ¡Porque! ¡Estaba caducado! ¡Lo que me ha tomado! ¡Cuando llegas acá! ¡No te sienta tan bien lo que tomaste! ¡Uf! ¡Es que me ha rebotado el estómago! ¡Vámonos! ¡Oh no! ¡Está el profesor! Está ahí otra vez pesado, pero está durmiendo ¡Hay que hacer una carrera de coche con él! ¡Hay que hacer carrera con el profesor! ¡Sí, sí, sí! Bueno, está bien Si salgamos la carrera nos salvamos, ¿no? ¿O qué? ¡Hombre! ¡Súbete conmigo! ¡No lo sé! ¡Vamos! ¡Todos juntos! ¡En sus marcas! ¡Listo ya! ¡Sí, ahí! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡No! ¡No va! ¡Estoy perdiendo! ¡Espéreme profesor! ¡No! El profesor es muy ¡Estoy bueno! ¡Sí! ¡Estoy perdiendo! ¡Pero maldito profesor asqueroso! ¡Ahí le estoy ganando! ¡Le estoy ganando! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Voy detrás de un lado! ¡Sí, te veo, Simba! ¿Y si pierdes qué pasa? ¡No sé! Yo por las dudas no quiero perder, ¿sabes? Porque si pierdo y tengo que hacer todo esto de nuevo ¡No, no, no! ¡Déjame! ¡Uno! Si pierdes que no ganas la copa ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado, eh! Que acá, cuando giras se pone complicado ¡Timba! ¡Te voy a pasar, eh! ¡Quita, quita, gordo! ¡Oye! ¡No, no! ¡No vale! ¡Vos estás muy atrás, eh, Trollino! ¡Sí, estoy muy atrás! ¿Qué pasa eso? ¿Y en todas las carreras de GTA? Que GTA soy muy bueno, pero en Roblox no Bueno, tan bueno no eres en GTA, eh ¡Llegué! ¡Gané! ¡Gané! ¡Timba! ¿Qué te pasó, Timba? ¿Cómo perdiste ahí? ¡Ha perdido! ¡He ganado! ¡He ganado al profesor! ¡Ah, que perdió contra el profesor! ¡Timba, talento! ¡Sí, es que se ponía todo el rato en medio! ¡No me dejaba pasar con sus hechichones! ¡No puede ser! ¡Cómo malo! ¡Es que es una albóndiga! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Vamooos! ¡He ganado! ¡Ah, bien! Ahora, supongo por la flecha que hay que subir, ¿no? Me imagino, por aquí, ¿no? ¡Uy, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Por aquí, por aquí! ¡Aca! ¡Ah! Ok, pero... ¿Me he caído? ¿Me he caído, no? Estás lentito, eh, oye, con... A ver... Si, es que a mí el parkour no me gusta ¡Ya veo! A mí tampoco, pero bueno... ¿A vos sí? A mí sí, sí, soy muy bueno ¿Y ahí qué onda? ¿A dónde está el profesor? ¿Timba? ¿Timba? ¡Timba! ¡Me he caído otra vez! Pero... ¡Es muy malo! ¡Timba! ¡Ahí va! ¡Que no te voy a hacer parkour! ¡Se cae! ¡Se cae todo el tiempo! ¡Se cae todo el tiempo! ¡Pero es que no me deja pasar! ¡Timba, tenés que caminar! ¡Caminar hacia adelante! ¡Yo le dejaba ahí! ¡O saltar! Sí, yo creo que también ¡Ahí está! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Porque la verdad es que si no... ¡No, pero no vayas sin mí! ¡Ahí está el profesor! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con algo raro? ¡No se está esperando! Está como con una... ¿Qué onda? ¿Qué pedo? ¡Tenemos que darle a sus cañones! ¡Dale a los cañones! ¡Tenés que desarmar al profesor! ¡No puede ser! ¡Pero Lina, ayúdame! ¡Pero que le estoy dando! ¡Le estoy dando! ¡Qué como que yo! ¡Me está dando a mí! ¡Pero a mí también! ¿Qué te crees? ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué muy bueno el profesor! Ok, ya le queda poquito. Creo que me va a matar. ¡No, no, no! ¡Que no te mate! ¡Que no te mate! ¡Que no te mate! ¡Vos dale! ¡Vos salió dándole! ¡Que me va por mí todo el rato! ¡Listo! ¡Sí! ¡Ya vuelvo, chavales! ¡Sí, a buenas horas vuelve! Recién llega. ¡Míralo! ¡Recién llega! ¡No puede ser, Timba! ¡Vámonos sin él! ¡Vámonos sin él! ¡No vayas sin mí, por favor! ¡Mirá! ¡Está el camión para irnos a casita! ¡Me voy a mi casa, Timba! ¡Al fin! ¡Se terminó el castigo! ¡Adiós, Timba! ¡Y yo qué! ¡Te quedas haciendo las extras! ¡Chao, Timba! ¡Que yo te voy a dormir! ¡Como el profesor! ¡Adiós! ¡Alegría tu vida! ¡Gracias por ser parte de nuestra familia!